¡Suscríbete al canal! Vamos a analizar al siguiente rival, un muy duro contendiente que son los cuervos de Baltimore. Vamos a ver quién fue el más valioso del encuentro, la faithful en México, el pronóstico y muchas cosas más. Así que comenzamos. ¡Go Diners! La única palabra para describir esta victoria. Los 49 fueron superiores en cada aspecto del partido. ¿Alguien se imaginaba ir ganando al medio tiempo 23 a 0? La defensiva borró del campo Aaron Rodgers, quien se fue con tan solo 104 yardas en 20 completos de 33 intentos. Y si le restamos los 38 que perdió en las 5 capturas de coreback que le propinaron, serían solo 66 yardas totales. Al final termina con un rating de 75.8 y su peor juego como profesional cuando ha lanzado más de 30 pases promediando 3.2 yardas por envío. Solo tuvo un touchdown que honestamente le regalan los árbitros y se fue sin intercepciones. Eso sí, con la cara desencajada y agradeciendo a Dios haber salido vivo y completo de San Francisco. Por tierra se permitieron 117 yardas para un promedio de 4.2 yardas por acarreo y 0 touchdowns. En total los empacadores solo tuvieron 198 yardas totales y lo más importante, solo 8 puntos. A la ofensiva San Francisco dominó a Green Bay produciendo 339 yardas totales. Jimmy lanzó para 253 en 14 completos de 20 intentos y su mejor rating como profesional con 145.8. El cuerpo de receptores generó otras 112 yardas. Aunque el tiempo de posesión lo dominó Green Bay con 35 minutos, el marcador lo dominaron los Niners poniendo 37 puntos. Shanahan y Salé se comieron vivo a la flor, que tampoco encontró la manera de contrarrestar la presión de la frontal de San Francisco. Rodgers nunca estuvo cómodo en la bolsa y el perímetro de los 49 demostró por qué es el mejor de la liga, contra uno de los mejores corebacks de la NFL. Green Bay se fue una de 15 en terceras oportunidades y por las 5 capturas a Rodgers, los 49 tienen ya 44 en el año, más que ningún equipo en la liga. Y aunque es casi imposible alcanzar la 72 de los osos del 85, esta frontal terminará con números impresionantes de la campaña regular. San Francisco se pone 10-1 por primera vez desde 1997. Mantienen el liderato de la división, de la conferencia y junto a Nueva Inglaterra siguen siendo los mandones de toda la NFL. Que se diga fuerte y claro, y que llegue a oídos de todos los analistas de ESPN, Fox y demás canales y cadenas que siguen sin creer en los 49. Ahí les va señores. Los 49 son la mejor defensa de toda la NFL. Los 49 son la mejor defensa contra el pase. Los 49 tienen el segundo mejor ataque terrestre. Los 49 son la sexta mejor ofensiva general. Los 49 tienen más capturas de coreback que cualquier otro equipo con 44 y las que sigan sumando. Los 49 tienen al quinto mejor cazador de cabezas con 10 en Eric Armstead. Jimmy Garoppolo tiene 20 touchdowns, un rating arriba de 100, mejor que Brady, Rodgers, Matt Ryan, Phillip Rivers, Jared Goof o James Winston. Completa el 69% de sus pases. Tiene 2.731 yardas en esta temporada y un promedio de 8.1 yardas cada vez que lanza el balón. Sí, 10 intercepciones, pero Rodgers lleva 2 y eso no lo hace mejor coreback que Jimmy esta temporada. Se podrá debatir, pero los 49 tienen a la mejor ala cerrada y más completo en George Kittle. Los 49 son líderes de la división oeste de la conferencia nacional. Los 49 son líderes de toda la conferencia nacional. Y los 49 de hecho son líderes de toda la NFL junto a los Patriotas. Así que sumándome a todos los comentarios que leo de la afición Niner, les pregunto a los expertísimos de la NFL. ¿Qué necesitan los 49 para ser tomados como un equipo de verdad? ¿Vencer a los Bulls de Michael Jordan? ¿Vencer a la Argentina de Maradona? ¿Vencer a Hossein Bolt en los 100 metros planos? ¿O vencer a los Ravens este domingo? Y aunque así fuera, nunca lo dirían, pero no es necesario. Los 49 son un equipo de verdad, el más joven de la liga y con muchos años por delante, le duela quien le duela. En esta ocasión no tengo un favorito. Y aunque hay muchas opciones, en realidad es el primer juego en el que considero que todo el equipo funcionó como una maquinita casi perfecta y el resultado es la victoria. Hasta el pateador Chase McLaughlin se fue perfecto. Por lo tanto, el MVP va para todo el equipo. Defensiva, ofensiva, stab de coacheo, etc. Gran victoria y gran demostración de poder. Si ustedes tienen algún MVP, coméntenmelo en la caja de comentarios. Los leo. Y bueno, después de esta dominante victoria contra los empacadores de Green Bay, sigue una prueba de fuego, lo que para muchos podría ser un Super Bowl adelantado. Los Cuervos de Baltimore. Vamos a ver de qué se va a tratar. Lo primero que nos viene a la mente al escuchar este nombre es el Super Bowl 47. Nombres como Ray Lewis o Joe Flacco inmediatamente nos remontan a el único Super Bowl en nuestra historia que hemos perdido. Y que aún nos saca ronchitas al recordarlo. En esta ocasión es una escuadra completamente diferente, con nombres como Earl Thomas, Marcus Peters, Brandon Williams y claro, Lamar Jackson. Los Cuervos nos presentan un rival que es líder de la división norte de la conferencia americana y que viene de aplastar a los Rams 45 a 6. Con un récord de 9 victorias y 2 descalabros, estos Ravens tienen ingredientes que harán un juego muy complicado para nuestros gambusinos. Y vamos a ver por qué. Empecemos por lo obvio. Lamar Jackson está teniendo una temporada brutal, colocándose como el noveno mejor corredor de la liga. No, no es un error. Es el noveno mejor corredor de la liga, con sus 776 yardas y 6 touchdowns por esta vía, promediando 7 yardas cuando corre con el ovoide. Y eso, siendo coreback, ya es algo de lo que debemos preocuparnos muchísimo. Pues si una debilidad ha mostrado nuestra defensa, es no poder contener a mariscales de campo con estas características. Pues tanto Kyler Murray como Russell Wilson no los dejaron claro y Jackson es sin duda el más peligroso con sus piernas de los tres. Pero por aire tampoco lo ha hecho mal, con sus 2427 yardas y 24 anotaciones, empatando a Wilson en el primer lugar y apenas 5 intercepciones. Promediando exactamente lo mismo que Garopolo, 8.1 yardas por pase y con un rating de 111.4. La definición de triple amenaza en el diccionario debería tener como ejemplo a este muchacho. Pero eso no es todo. Los cuervos cuentan con Mark Ingram, que es el doceavo mejor corredor de la NFL. Y que junto a la Mark, son el ataque terrestre más poderoso de toda la liga, promediando más de 200 yardas por juego y la segunda mejor ofensiva general. Y aunque por aire son la 19, realmente su poder está por tierra. Sin mencionar que es el equipo que más puntos ha anotado en la temporada con 386. El que más touchdowns por aire tiene con 25 y más touchdowns por tierra con 17. Y además, los que más puntos promedian por encuentro con 35.1 puntos por partido. A la defensa son la once general, la 16 contra el pase pero la tercera contra la corrida. Una defensa muy agresiva pero que le cuesta mucho llegar al coreback, pues cuentan apenas con 25 capturas y no tienen ningún líder en ese rubro. Han forzado 9 balones sueltos y recuperado 7, y han interceptado 11 balones y anotado en dos ocasiones. Una unidad que permite 18 puntos por juego gracias a elementos como Eric Thomas, Marcus Peters o George Bynes. Los cuervos son el sembrado número 2 de la conferencia americana en este momento y definitivamente un candidato a jugar en Miami el próximo 2 de febrero. Después de ver el partido de los cuervos contra los Rams, me quedaron claras dos cosas. La primera es que los Rams no son ni de cerca lo que fueron el año pasado. Y la segunda es que en este momento la Mark Jackson es casi imparable. Los carneros lo intentaron casi todo y nada les funcionó. La Mark Jackson en este momento, repito, en este momento es la evolución de Michael Beek, Colin Kaepernick y Russell Wilson. Tiene la fuerza, la estatura, la habilidad y empieza a mostrar la inteligencia para ser la epítome o la evolución del coreback movible de la NFL. Lo que San Francisco enfrentará el próximo domingo es el juego más complicado de toda la temporada. Ni los Seahawks de la semana 17 ni los Saints de la semana 14 lucen tan complicados como estos cuervos. Y es muy sencillo. La Mark Jackson es el coreback más difícil que enfrentarán los Niners en la temporada por sus características físicas. Y en general, los Niners estarán enfrentando a una copia de los 49 del 2012. Un equipo con un coreback movible, el mejor ataque terrestre y una muy buena defensiva. Sobra decir que el head coach es un hardbook. Y así como Shanahan tiene a su padre que seguramente lo asesora, John tiene a Jim que sabe perfectamente cómo utilizar a esta clase de corebacks y cómo mover esta ofensiva. Además, el coordinador ofensivo de los cuervos es nada más y nada menos que Greg Roman. ¿Me suena? Así que, esta ofensiva casi imparable del 2012 de los Niners ha regresado este 2019 pero en Baltimore. Y se preguntarán, ¿hay manera de ganar el partido? La respuesta es sí. Cualquier juego se puede ganar y cualquier rival puede ser vencido con inteligencia. Y en este caso, mucha agresividad. Si alguien recuerda que el Super Bowl 47 los cuervos derrotaron a los Niners así, deteniendo ante todo el ataque terrestre de San Francisco, obligando a Kaepernick a jugar en la bolsa y moviendo el balón con creatividad. Shanahan tendrá que abrir su playbook contra Baltimore porque este juego no lo ganará la defensiva. Jackson le hará daño a nuestra V como ningún otro equipo mientras esté en el campo. Lo que San Francisco necesita es ganar con el balón. Coleman, Wilson y Muster tendrán que dar el juego del año, pues las ofensivas sostenidas serán el antídoto contra Jackson y compañía. Tener el balón, cansar a la defensiva de los Ravens y mantener afuera a Jackson es el camino a la victoria. A la defensiva no se pueden inventar nada, alguna carga de vez en cuando, pero la prioridad es Ingram, no dejarlo correr y jugar con las fortalezas que tenemos. Presionar y buscar que Jackson se equivoque, además de estar muy pendiente de los pases pantalla. Sé que suena muy sencillo, pero no lo será. Los cuervos tienen la ventaja en este encuentro ofensivamente, pero defensivamente los Niners, y aunque tendrán la ventaja de ser locales, me la juego con mis Niners. Creo que es momento de por fin demostrar lo que se ha estado cocinando todo el año y volver loco a John Harbuck y compañía. El juego que todos estábamos esperando ver. San Francisco 38, Baltimore 35 en tiempo extra. Déjenme sus pronósticos en la caja de comentarios. Gran fiesta de verdad la que se dio este domingo en todos lados con la Faithful Mexicana, donde en este momento todo es felicidad. Quiero mandar un abrazo muy cordial a los hermanos de Niners Room México y Juárez, que nos piden un saludo en especial a su consejo integrado por Felipe, Ángel, Ant, Jorge, Alfredo, Dave y Rafa. Saludos hermanos. A Juliana y su padre Martín, por sus palabras y estar al pendiente de los videos de Canal Cuarentena y disfrutarlos juntos comiendo palomitas. A todo el Empire en Monterrey y a toda la familia Niner en todo el país. Ya saben, etiqueten al canal en Facebook o Twitter y compártanme sus fotos para esta que es su sección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!